Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este vídeo les voy a enseñar a hacer este osito de chocolate con sus tres ositos para el día del padre. Lo vamos a rellenar con pastel de chocolate con sabor a Nutella. Espero y les guste. Este vídeo me lo estuvieron pidiendo, me mandaron una foto de un osito parecido y dije bueno vamos a hacerlo y la verdad que me encantó. Y vamos a comenzar con el relleno. Vamos a necesitar una cajita de harina para pastel, la que sea de su gusto. Nutella, cacao en polvo, leche, aceite y tres huevos. Ustedes pueden seguir las indicaciones de la cajita de pastel que ustedes compren, pero aquí les voy a decir lo que yo utilicé. En esta bolsita decía que agregara agua, pero yo estoy agregando leche. Voy a agregar aceite, los tres huevos. También le voy a agregar cacao en polvo. Esto no indicaba, pero esto es lo que le va a dar el sabor. Cacao y tres cucharaditas de Nutella. Enseguida lo vamos a mezclar todo muy bien. Pueden utilizar un globo de mano o una batidora. Enseguida engrasamos el molde. Yo estoy utilizando aceite, pero pueden utilizar mantequilla o aceite en aerosol. Enseguida pasamos la mezcla y a mí me gusta darle unos golpecitos al molde así para que reviente todas las burbujas de aire. Enseguida lo voy a pasar a hornear por 35 minutos y yo tenía mi horno precalentado a 350 grados. Y miren aquí ya estuvo mi pan. Siempre hagan la prueba con el palillo. Si sale limpio, pues ya está su pastel. Y lo vamos a dejar enfriar completamente. Ahora les voy a enseñar hacer un relleno muy fácil con azúcar glas, mantequilla y Nutella. Lo único que vamos a necesitar es una barrita y media de mantequilla. Es mejor que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil mezclarla. Ahora le vamos a agregar una taza de azúcar glas y mezclamos todo muy bien. Enseguida le agregamos tres cucharaditas de Nutella y volvemos a mezclar. Y les aseguro que este relleno queda riquísimo. Después lo vamos a guardar en el refrigerador hasta que estemos listos para hacer el relleno. Enseguida voy a derretir el chocolate para hacer los ositos. Tengo chocolate café de la marca Get Our Deli y un azul muy bonito. Voy a comenzar con el osito grande. Miren estos moldes nos indican qué tanto chocolate agregarle al molde así que no se batalla nada. Estos moldes los pueden encargar por Amazon. Les voy a dejar todo en la cajita de información. Ya que agregamos el chocolate hasta la línea que nos indica vamos a agregar la segunda parte de este molde que es un plastiquito. Presionamos un poco y agregamos la tercera parte. Ya en esta sí podemos presionar y vamos a darle vuelta al molde así para poder presionar y que el chocolate se esparza por todo el molde. Y de esta forma nos aseguramos de que no vaya a agarrar burbujas de aire. Ya que lo tenemos de esta forma lo pasamos al congelador de 10 a 15 minutos. Ahora voy a hacer los ositos pequeñitos y voy a hacer lo mismo. Este molde es exactamente igual. Trae las tres partes así que no se batalla nada. Y no se preocupen si un poco del chocolate se sale a los lados. Ese se puede retirar ya que se seque. Enseguida lo ponemos en el congelador de 10 a 15 minutos. Ahora pasé un poco de chocolate a una bolsita así para poder hacer unos moñitos para todos los ositos. Ahora voy a desmoldar este osito y pues miren es muy fácil. Solamente le retiran la parte de arriba y pues el osito se va a venir en el plástico. Y aquí es cuando vamos a retirar todo el exceso de chocolate. Lo pueden ir quebrando y retirando. Y con mucho cuidado le quitamos todo el plastiquito así para que no se vaya a quebrar. Con un cuchillito le voy a retirar esta parte que se le forma en la parte de abajo así para que se noten bien sus piernitas. Si utilizan un cuchillo filoso sí se puede retirar muy fácil. Y miren también los ositos pequeños ya se secaron y vamos a hacer lo mismo. Solamente retirar el exceso de chocolate y retirarlos de este plastiquito. Y pues miren qué curiositos salieron estos ositos. A mí me encantaron. Enseguida vamos a hacer el relleno. Vamos a tomar un poco del pan que horneamos. Ya se enfrió completamente así que ya lo podemos desboronar. Ya que lo tenemos desboronado vamos a agregar un poco del frosting que hicimos. Vamos a agregar solamente un poquito. Lo necesario para poder mezclar todo este pan. Van a ser de dos a tres cucharaditas. Es casi igual como si estuviéramos haciendo la mezcla para hacer cake pops. Nada más que aquí no importa mucho si se pasan un poquito de frosting porque pues aquí va a ir adentro en el osito. Y pues miren ahora ya nada más pasé mi osito al molde así para que sea más fácil agregar todo el relleno. Y pues ya nada más rellenamos el osito. Asegúrense de dejarlo un poco bajito así para poder agregar el chocolate y que no vaya a quedar muy alto. Y miren pasé un poco de chocolate a una bolsita pastelera así para poder agregar mi chocolate. Y pues ya que agregamos todo el chocolate le damos unos golpecitos así para que se acomode y lo pasamos al congelador para que se seque completamente. Y vamos a hacer lo mismo con los ositos pequeñitos. Vamos a agregar un poco del relleno y cubrir la parte de arriba con chocolate. Este relleno es opcional. Si ustedes no quieren rellenarlos también puede ser como un osito piñata. Nada más le agregan la sorpresa que le quieren dar a su papá o a la persona que se lo vayan a dar. Y pues le ponen un martillito para que los puedan quebrar. Y los pasamos al congelador para que se seque. Miren el osito grande ya se secó. Ahora sí es tiempo de decorarlos. Miren voy a utilizar estos cortadores para cortar el fondant. Aquí nada más estoy midiendo cuáles voy a utilizar para la pancita y para la boca. Voy a hacer toda la decoración con fondant. Tengo fondant blanco así que lo voy a teñir. Necesito un color café un poco más bajito así que voy a utilizar un poco de cacao en polvo. Si no lo quieren hacer de esta forma también lo pueden teñir con colorante para glaseado, colorante para caramelo o con colorante para comida. Pero como ya tenía aquí este cacao y la verdad que a mí me gustó mucho como quedó. Ahora ya nada más voy a aplanar el fondant y voy a hacer los cortes con los cortadores redondos. Y pues ustedes ya van a ver qué fácil es. Y ahora voy a formar los bigotes y los ojos. Y como este fondant negro está un poco pegostioso voy a tener que agregarle al molde un poco de maicena y con esto va a ser muy fácil. También voy a formar los ojitos para todos los ositos y los voy a hacer un poco ovalados. Y ahora con este fondant en color marrón voy a formar la nariz y voy a hacer lo mismo. Solamente voy a formar una bolita y la voy a moldear un poco ovalada. Y ahora voy a hacer toda la decoración para los ositos pequeñitos. Voy a hacer lo mismo pero esta vez en vez de los cortadores grandes voy a utilizar estas duñas ya que los otros ositos están muy chiquitos. Estoy utilizando una duña un poco más pequeña para la boca y la de la pancita es otra más grande. Y pues miren cortamos todas las piezas y después vamos a pegar todo. Voy a utilizar este pegamento comestible para poder pegar todo el fondant. Voy a utilizar una brochita así para que sea más fácil. Voy a comenzar con la pancita, después la boca, bigotes, ojos y orejitas. Con un cuchillo le voy a formar la boca. Solamente voy a hacer una línea aparte de que nos va a ayudar para guiarnos en dónde colocar los bigotes y la nariz. Lo vamos a colocar exactamente en la parte de en medio. Después agregamos la nariz, pegamos los ojos que queden un poco cerca de la nariz. Creo que dejé la nariz un poco grande así que ustedes pueden dejarla un poco más pequeña. Y miren con esta pintura comestible en color blanco le voy a formar los ojos así para que se vea más real. Pero si no tienen esta pintura pueden utilizar chocolate blanco. Nada más asegúrense de que esté bien derretido. Por último le pegamos su moño y pues ya quedó aquí el papá oso. A mí me encantó. Quedó muy bonito este oso. Ahora vamos a hacer lo mismo con todos los ositos. Pegar todas las piezas y dejarlos muy guapos. En caso de que quieran hacer una osita, nada más utilicen chocolate rosita. Háganle un moño en un color de niña y le ponen unas florecitas en las orejas o unos moños. Como yo solamente tengo niños, pues hice ositos. Y pues aquí les voy a dar una idea de cómo arreglarlo en una cajita si lo van a dar de regalo. En esta cajita solamente coloqué un poco de papel de regalo en la parte de abajo en color blanco. Voy a colocar al papá osito y a los tres ositos. Voy a colocar tres ya que yo tengo tres hijos. También le voy a colocar unos chocolates en la parte de abajo para darle más vista. Y le voy a colocar un poco de bombones blancos para que resalten los ositos de color café. Y miren, también me encontré estos frasquitos de Nutella. Los encontré en la tienda Target. Los venden por $1.50 y la verdad que me encantaron. Y para esta caja va a ir perfecto ya que tiene el sabor de Nutella. Y pues ahora viene la mejor parte. Vamos a probar qué tal quedó este osito de chocolate con relleno de Nutella. La verdad que quedó riquísimo. Se los recomiendo. Tiene un sabor como a brownies, pero creo que más rico. La verdad que se los recomiendo. Ojalá y se animen a hacer este relleno y estos ositos. Si les gustó mi video, no olviden de dejarme sus comentarios, de suscribirse a mi canal si no lo han hecho, de seguirme en mis otras redes sociales, síganme en Instagram, TikTok y Facebook. Los espero en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.